Si estás pensando en cambiar los faros, pilotos o añadir nuevas luces a una motocicleta, lo mejor es que contactes con Inaga Homologaciones. Su equipo técnico te asesorará sobre los pilotos o faros que se pueden instalar y también realizarán todos los documentos que necesitarás para poder homologar este cambio y poder pasar la ITV con éxito, o te indicarán si es legal el cambio propuesto y si no es necesario su legalización. No existen restricciones de distancias para la luz de matrícula, lo único a tener en cuenta es que debe de iluminar la placa de matrícula. La luz antiniebla delantera no puede ir combinada con otro tipo de luces en un mismo dispositivo de alumbrado. Hay que tener cuidado con los intermitentes delanteros cuando van incorporados en los espejos retrovisores o cuando van instalados en el cuelgamonos. En estos casos es fácil sobrepasar los 1.200 milímetros de altura máxima permitida y los intermitentes traseros no pueden estar a más de 300 milímetros del final de la moto. Los intermitentes delanteros deben de estar a más de 75 milímetros de distancia del faro delantero, medidos entre la parte más próxima, para asegurar que la luz del faro no reduce la visibilidad de la luz del intermitente. Y cuando los intermitentes delanteros van instalados en los espejos retrovisores o los puños de las manetas, hay que tener en cuenta que las manetas de freno y embrague dejen los 15 grados de visión por debajo.